Estamos aquí por el Horseshoe Bend en Arizona, nos vinieron a dejar aquí bien cerquita el camionete de Horseshoe Bend y Slot Canyon Tours y no hay nadie aquí, tenemos toda esta vista para nosotros y de aquí se ve todo el cañón muy muy bonito, las piedras bien rojas y abajo está el río Colorado y el agua está bien verde y es una vista muy hermosa.